Hernias de disco cada vez son más frecuentes, principalmente en personas jóvenes que realizan actividad física en gimnasios, sin una supervisión de un profesional. Por la excesiva carga produce inflamación de la estructura que da fuerza y sostén al disco intervertebral, empieza a fallar, se empieza a salir el contenido del disco y empieza a comprimir las estructuras nerviosas. Entonces el dolor es la manifestación más común. La inflamación de las raíces nerviosas, como el dolor del nervio asiático o articulaciones en el tren inferior, son otras que resultan afectadas. Las zonas que más se dañan trabajando en lo que es el tren inferior es la lumbar. Por ejemplo, la prensa, si tú haces un movimiento de masa al bajar, tu columna y tus glúteos se levantan. Y ahí ya estás involucrando lo que es la cadera, más que nada la cadera, ya no se concentra el trabajo en lo que es literalmente las piernas. Por cuestiones de ego, los hombres son quienes presentan un mayor porcentaje de lesiones al intentar cargar más peso, sin una técnica correcta o realizar ejercicios que ven en internet sin conocer si su cuerpo tiene la capacidad de soportar el movimiento que requiere. Realizar ejercicios de pierna y hombro son los principales movimientos que pueden generar una lesión si no tiene una correcta supervisión y un calentamiento previo. Como Marisa, quien procura tener una rutina diseñada para sus objetivos personales, reduciendo riesgos de una lesión. Exactamente, hay veces que pueden ser muchos factores, ya sea el que no llevemos un calentamiento previo al ejercicio, puede ser que estemos cargando de manera incorrecta el peso o estemos con una carga extra a la que nosotros podemos soportar. Antes de arriesgarse a una lesión, pida la asesoría de un instructor y evite una lesión que pueda ser incapacitoria. En las imágenes, Nery Lucero, para Z Noticias, David Portillo.